Hola a todos, espero que estén teniendo un excelente día, pues fíjense, vamos a comenzar con la receta del día de hoy. Esta receta está súper sabrosa, sencilla, les va a servir para su cena de día de acción de gracias, de navidad, de año nuevo, del día que ustedes quieran. Entonces, fíjense, yo compré este jamón en espiral, que ya está muy bueno, está ahumado, y pues es jamón, aquí dice que es jamón, pero pues en realidad es un pedazo de una pierna, entonces pues dejémosle con jamón o pierna, como ustedes gusten, pero aquí está, se los muestro para que sepan cuál es. Tengo papitas cambray también, miren, están bien buenas estas papas también que van a quedar. Tenemos por acá nor de res, porque vamos a ocupar una cucharada, vamos a necesitar tres naranjas, dos pimientos verdes, un rojo, vamos a necesitar ocho dientes de ajo y una lata de chile chipotle. A lo mejor se van a preguntar, ¿tanto diente de ajo? No es mucho, porque si miran el tamaño del jamón, pues se van a dar cuenta que está perfecto. Entonces, miren, nuestro jamón viene acompañado de este tipo de glaseado. No lo vamos a necesitar, simplemente se los estoy mostrando para que sepan que adentro del empaque donde viene el jamón, trae este tipo de glaseado. Descártenlo, no lo vamos a utilizar para nada, porque lo vamos a hacer en chipotle. Entonces, pues lo que vamos a hacer ahorita en este instante es que vamos a partir nuestras naranjas, porque el jugo de las naranjas, la lata de chipotle, los dientes de ajo y la cuchara de nor de res se va a ir a la licuadora. Una recomendación, vamos a abrir nuestra pierna adentro del refractario donde la vayamos a cocinar, porque trae un tipo de caldito que lo vamos a necesitar. Queremos que caiga ahí adentro para que quede más sabroso y amarre más bueno, más bueno, quede el sabor, amarre más bien. Entonces, pues vamos a ponernos a picar nuestras cosas. Y pues ya habiendo picado nuestras cosas, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a echarle a la licuadora una cuchara de caldo de res en polvo, menor de res. Y quiero que chequen ocho dientes de ajo, pero esto, miren, miren qué curiosito. ¿Sí? Nomás para que miren que ya nos entró el espíritu navideño. Por si no se han dado cuenta, yo se los presumo. Y luego vamos a exprimir todas nuestras naranjas aquí, lo más que puedan. Que salga todo el jugo que tienen. Y también vamos a aventar la cáscara. No se crean de esa, así que no. Esa la vamos a poner en otro lugar para cuando acabemos, pues, obviamente, echarlas a la basura. Ya saben que no tengo que decirles, si no me gusta decirles nunca, pues, que esto hay que hacerlo con las manos lavadas, ¿verdad? Porque si no, imagínense, aquí exprimimos y se va a ir. Pero si todas las churrias de mugre que tengamos en las manos. Fíjense. Unos, va a quedar esto súper, súper sabroso. Van a ver. Van a chuparnos los dedos. Pues, ahora sí, ya habiendo exprimido nuestras naranjas, vamos a aventarle toda la lata de chile chipotle. Eso sí, si les gusta el picante, si no, pues, ustedes le van moderando a lo que ustedes piensen que les va a gustar este, que quede de picocita la pierna o el jamón, lo que sea, porque ya les dije que es un jamón, pero es una pierna. Entonces, pues, ahí sí, es al gusto de cada quien. Vamos a moler nuestra mezcla. Miren, aquí yo ya llevo adelantadito, pero con ayuda de unas tijeras, vamos a abrir la pierna adentro del refractario para que caiga el juguito que les digo que trae, para que siga húmedo. Entonces, lo necesitamos. Vamos a cortar. Miren, ya salió. Miren, ¿se fijan? No es que se venga ahogando en jugo, es poquito, pero aún así lo vamos a necesitar. Obviamente, al paquete este le vamos a dar una limpiadita antes de meterlo ahí, una desinfectadita antes de meterlo al refractario donde se va a cocinar la comida. Pues vean, así está nuestro jamón en la espiral. Miren. Y fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a quitar esta parte de aquí porque si no se nos va a chicharrar cuando lo metamos al horno. Y entonces, en vez de comer jamón, vamos a comer plástico. Fíjense. Vamos a poner este pedacito que se le cayó de por acá. Bueno, pues aquí se quede. Ya se me fueron las papitas y se me están cayendo. Bueno, a lo que iba. Con las papitas lo que vamos a hacer es que vamos a picarlas con un tenedor. Así. Todas. Las vamos a picar así. Y ya que hayamos puesto la mezcla en nuestra pierna, vamos a dejar caer las papitas aquí abajo y nuestros chiles pimientos. Espérenme tantito. Déjenme empezar a echar la mezcla. Vamos a tratar de echarla por aquí. Y luego, con la ayuda de una brochita de estas, de una escobetita, vamos a irla barriendo, pero también si ustedes gustan pueden abrir y echarle. Abrir aquí y echar. Bueno, pues miren, así nos vamos a ir con, echándole a toda y ya así como les comentaba, vamos abriendo y vamos poniendo aquí mezcla en medio para que nos quede todo, todo bien, bien, bien bañadito de nuestra salsa de chipotle con naranja. Y si escuchan por ahí a escubidú, no sientan envidia, anda por aquí visitándome. Es una perrita que tiene mi hija que, pues no se llama escubidú, se llama pebos. Pero, ay, qué pebos. Pero, pues bueno, así nos vamos con toda la pierna hasta que quede bien marinada. Ahorita se las ensayo. Y si no tienes una brochita de estas, ay, pues qué importa, miren, se la avientan de a la cavernícola. Así, a lo bruto. Acabo de todo lo que importa es el sabor que tiene nuestra salsa, eso es lo que importa. Y que nos quede bañadita nuestra pierna. Así es como nos queda ya nuestra pierna ya con todo adentro. Aquí abajo, abajo, aquí abajo están las papitas, miren. Entonces, por último, pero no menos importante y como para no perder la costumbre de que se me olvide algo, un pedazo de papel aluminio para tapar nuestra pierna o nuestro jamón. Porque, pues, esta es media pierna ahumada, pero el paquete dice jamón. Ya les dije muchas veces, van a decir, cómo da lata. Pero también lo pueden hacer con un jamón, con un jamón jamón, si no hayan una pierna ahumada. Entonces, miren, chequen el rato. Vamos a tapar y ya tenemos nuestro, perdón por la tapadota con el brazo. Ya tenemos nuestro horno precalentando a 180 grados. Vamos a ponerlo y por 40 minutos. Lo vamos a poner por 40 minutos y luego ya de ahí vamos a destapar. Vamos a checar si ya está todo. Y si ya está todo, lo vamos a destapar, lo vamos a dejar ahí adentro por otros 10 a 15 minutos nomás para que se nos dore bien bonito de arriba. Entonces, esto va para el horno 40 minutos sin parar, así derecha la flecha. Ahí está, miren. Entonces, 40 minutos derechito el tiempo. Bueno, pues, les había dicho 40 minutos destapamos. Lo dejé 50 minutos para ser exactos y lo acabo de destapar. Entonces, aquí vamos a dejar hasta que se dore a nuestro gusto. Entonces, de 10, 10 minutos a 20 máximo, yo creo. Depende del horno de cada quien y depende lo que lo quieras de dorado, pero acuérdense, les dije 40 minutos, pero en realidad lo dejé 50 y pues ahora sí vamos a dejarlo a que se dore hasta que agarre la consistencia y el dorado que nosotros queremos. Pero se ve sabroso, ¿a poco no? Bueno, pues, ahí están los 20 minutos y así es como se ve nuestro jamón en espiral. Vamos a sacarlo y pues, para que miren cómo queda. Miren, ya pasé nuestro jamón a un platón. Se le saqué todas las papas y los chiles morrón y nos queda este caldito. Con esto podemos hacer un gravy o lo podemos dejar así y echarle arriba a nuestro jamón. Depende como lo queramos si lo queremos un poquito seco o un poquito caldudito, pero yo lo voy a hacer un gravy y lo único que vamos a necesitar aparte de lo que ya les dije de la receta y esto porque me lo voy a sacar de la manga es media cucharita de maicena entonces y una ollita por supuesto, ¿verdad? Entonces vamos a la estufa, vamos a echar esto a nuestra allá a nuestra ollita vamos a la estufa acompáñenme ahorita van a ver todo lo que va a pasar. Pues aquí está la maicena y vamos a agarrar la mitad de una cuchara y para batirla vamos a agarrar poquito del caldito con el que la vamos a revolver entonces dejemos otra cuchara para meterla para meterla ay como agarró líquido con estas cucharas perdónenme miren vamos a darle vuelta vuelta hasta que se desbaraten todos los grumitos y luego se la vamos a ir echando de poco a poquito miren ya casi y depende de lo que queramos de espesa de lo que va a durar en la estufa entonces vamos a ir echándosela ahí está y ahorita va a empezar a espesar conforme vaya calentándose se va bueno está caliente pero conforme vaya hiriendo más se va a ir poniendo más espesito y ya nomás vamos a poner esto en una jarrita agua en algo para rimarla donde vamos a tener nuestro jamón vamos a echarle otro poquito más de de maicena entonces va a ser la cucharita completa porque no quiso espesar bien entonces vamos a echar la cucharita completa ya saben el mismo procedimiento la consistencia que ustedes quieren pues lo retiramos yo lo voy a dejar y así ni tan espeso ni tan ni tan aguadito y lo vamos a pasar a una jarrita que tengamos a un tazoncito nada más para que esté a un lado donde vamos a tener el jamón y pues para que mire la gente sus invitados o su misma familia que allá hay gravy para que le sigan echando a su jamón y pues bien sabroso y rinde mucho fíjense porque fue el caldito lo único que estamos haciendo fue lo único que nos lo que salió del jamón que hicimos y miren pues aquí es una taza y todavía acá hay más entonces pues ahora sí vamos para que miren cómo quedó todo nuestro gravy que hicimos a la última que lo sacamos de la manga ya saben si ustedes quieren pueden hacerlo así si no perfecto no lo hagan como ustedes gusten y pues les deseo a todos un feliz día de acción de gracias muchas gracias por estar aquí conmigo por estar apoyándome y pues muchísimas gracias y les deseo de todo corazón que su cena de día de acción de gracias se la pasen súper de lo mejor y pues como siempre les digo me apoyan mucho dándole like compartiendo mi video y pues nos vemos en un próximo video mis cocineros chau